Aplausos 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 Guantanamera 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 Dicen Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos el alma Y como dice el coro Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Tiene Lombardo un abrigo Es un monte seco y parvo Tiene Tiene Lleopardo un abrigo que Somos de seco y parvo Yo tengo más que Lleopardo Porque tengo un buen amigo Y Guamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera 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 El culo que voy a tener Camila Para el amigo sincero De Valeria que me da su mano fraca Dice el duro Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Carbos y orugas cultivo Cultivo una rosa marcha Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Los zapatitos de rosas Guantanamera Guavirá, Guantanamera Guantanamera Guavirá, Guantanamera Yo, 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 yo Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amor Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amor Tener en un barrago de flores Y una mantona Guavirá, 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 Guantanamera Guavirá, Guavirá, Guavirá Guavirá Guatana, 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 Guatana Y ya estamos gozando, de una manera bonita y sincera, entregándote el corazón, con amor y alma entera, y una de dos en dos en cinco mananas, hasta que Dios nos viera. Guantanamera, Guarirá, Guantanamera. Guantanamera, Guarirá, Guantanamera. Repite lo que llamamos, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera. 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 Guantanamera.